Buscan firmar la paz, la OTAN reconoce que la situación en el campo de batalla que se ha convertido Ucrania es simplemente inaguantable y todo indica que buscan alternativas al no poder vencer a la potencia militar rusa. La cúpula de la Alianza Atlántica reconoce que nada ha sido como lo esperado en la campaña contra Rusia e incluso afirman que la realidad ha superado por mucho los escenarios más adversos pensados por Occidente. Ante esto, la OTAN está pensando en claudicar los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La OTAN en voz de su máxima autoridad, Jens Stoltenberg, reconoce un oscuro panorama que tiene sus fuerzas aliadas en el frente de batalla ucraniano contra los combatientes liderados por Vladimir Putin. En las últimas declaraciones del alto funcionario atlántico sobre la dura situación en Ucrania, éste ha afirmado a los medios, la situación en el campo de batalla es más difícil de lo que esperábamos. Seguidamente, en un claro gesto de decepción, Stoltenberg advierte en sus declaraciones, no podemos permitir que gane el presidente Putin al referirse al agotado suministro de ayuda militar a Kiev. La situación en el frente es más complicada de lo que esperaba la OTAN, reconoció este jueves el secretario general de la Alianza Atlántica, y el escenario podría ponerse aún peor gracias al avance de una Rusia más fortalecida que antes, que ya supera, con creces, los reveses iniciales de las sanciones. Esto lo ha afirmado el alto cargo de la OTAN al comentar el estancado conflicto ucraniano durante un encuentro con los medios de comunicación y exponer algunas operaciones ofensivas del ejército ruso contra Kiev. Debemos darnos cuenta de que la situación en el campo de batalla es difícil, mucho más difícil de lo que esperábamos, reconoció, aunque afirma que no por ello van a dejar de contribuir a los impulsos béricos de Volodymyr Zelensky y que no es un motivo para dejar de suministrar ayuda militar a Kiev. Es un argumento a favor de un mayor apoyo a Ucrania porque no podemos permitir que gane el presidente Putin, afirmó Stoltenberg, que abogó por un mayor apoyo, que sin embargo empieza a escasear a medida de que los socios occidentales se cansan de la situación. Al respecto, esta autoridad militar señala, todos los jefes de Estado y de gobierno, todos los aliados de la OTAN prometieron apoyar a Ucrania, no solo porque sería una tragedia para los ucranianos si gana el presidente Putin, sino también porque sería peligroso para nosotros. No obstante, tal como adelantó la primera ministra italiana Georgia Meloni, hace pocos días la mayoría de las cabezas visibles del viejo continente se encuentran agotados de la situación y de seguir desangrando sus arsenales en Ucrania. Y de hecho ya Eslovaquia ha formalizado ante la OTAN precisamente su negativa a enviar más armas para alimentar a las tropas de Zelensky, un viraje que deja muy claro el reajuste de la política exterior de este país. En cambio, el gobierno eslovaco ha señalado que toda la ayuda que vaya a Ucrania será únicamente como ayuda humanitaria y civil, afirmaron a través del ministro de Defensa de Eslovaquia Robert Kalinac. Esto va en línea directa con lo prometido por el nuevo gobierno de esta nación que durante la campaña electoral reciente vertió duras críticas a la contribución que hacía su país al conflicto. Además, durante un acto de campaña, en concreto el actual primer ministro describió la cuestión ucraniana como una matanza inútil que está vaciando los almacenes militares para obligar a los países a comprar más armas estadounidenses. Pero esto no es todo. Desde Washington también se ha reconocido una caída en el amplio apoyo inicial que llevó a la Casa Blanca a gastar la cifra récord de más de 100 mil millones de dólares en ayudas a Ucrania, entre ellos, por supuesto, gasto militar. En concreto, los suministros estadounidenses de municiones de artillería de 155 milímetros a Kiev han disminuido desde el inicio de la escalada del conflicto palestino-israelí, confirmó esta semana el presidente Zelensky a la agencia AFP. Así es la vida. No digo que sea positivo, pero así es la vida y tenemos que defender lo que es nuestro, explica el mandatario de la Nación de Europa del Este en el careo con la prensa. Donde además, según sus palabras, precisó que actualmente los arsenales occidentales están vacíos o hay un mínimo de municiones establecido por ley que tal o cual país no pueden entregar a Ucrania. Así, la negativa de entregar por un distanciamiento político como Italia o Eslovaquia se une un agotamiento evidente de la industria militar generalizado en Occidente que se desangra a un ritmo mayor del esperado. En tanto, Stoltenberg se esfuerza por avivar nuevamente el movimiento en Europa que en meses pasado se generó en apoyo a Ucrania y principalmente en contra del mandatario ruso Vladimir Putin. Según el funcionario, es un interés de seguridad nacional de todos los aliados de la OTAN y también para los Estados Unidos evitar que eso suceda, explica en alusión a la cada vez más probable victoria de Rusia. Por lo tanto, confío en que Estados Unidos seguirá brindando apoyo a Ucrania, afirmó el funcionario visiblemente disgustado por la situación actual en la cual se mantiene ya el conflicto desde hace un tiempo. Mismos resultados negativos a los que se refirió el asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, quien culpa a Occidente por el retraso en la entrega de armas, lo que a su juicio ha influido drásticamente en la contraofensiva de Kiev. Si acordamos la entrega de ciertas herramientas para llevar a cabo las operaciones de combate, estas deberían estar disponibles entre 7 y 10 días, el tiempo que sea necesario para la logística, pero no en 90 o 120 días, criticó el asesor Podolyak los plazos de entrega. Entonces, ¿cuál será el destino de la guerra? Entendiendo que las fuerzas de Occidente se agotan, pero ¿las cúpulas de la OTAN insisten en mantener encendidas las llamas del conflicto? Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande